La habitual calma de Santiago del Estero se ha visto alterada de manera involuntaria a raíz de una publicación de la FIFA en la que se dice que la ciudad hace los mejores sándwiches de milanesa de Argentina, título que ha incendido rivalidades territoriales en medio del Mundial Sub-20. En el centro de esta controversia está el mercado Armonía, punto emblemático de Santiago del Estero, la ciudad más antigua del país y una de las cuatro sedes del torneo juvenil. Hasta allí se fueron los servicios de comunicación de la Federación Internacional de Fútbol para hacer un inocente video sobre un popular local, Pipe. De este negocio aseguran que hace el sándwich de milanesa más rico del país desde hace medio siglo. Marta Cisneros, jubilada de 67 años, es la dueña de Pipe y sin parar de sacar filetes de la freidora asegura que el trabajo le da salud. Lo que no pudo imaginar la FIFA es que despertaría una vieja e histórica rivalidad con la provincia vecina de Tucumán, donde reivindican que el mejor se hace en su territorio. Al video de la FIFA, de hecho, le siguió un chorreo de reacciones y memes defendiendo que los verdaderos especialistas están en Tucumán, desde donde señalan que lo típico de Santiago del Estero es el lomito de pollo o carne, otro tipo de bocadillo. Diego Mocho Viruel, uno de los organizadores de la Fiesta Nacional del Sándwich de Milanesa, asegura que en Santiago del Estero no saben tanto de la milanesa. Y el conocido humorista tucumano Miguel Martín redactó una carta abierta a la FIFA cargada de Sorna, en la que respalda que Tucumán es la meca del sándwich de milanesa.